Cada martes de frescura, una locura, que me pone a bailar, me pone a bailar, precios bajos, la grosura, y mi cintura, no puede parar, a Walmart voy a... En tienda o en línea, Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor. En Walmart, con los básicos de tu canasta, mantenemos precios bajos para cuidar tu economía. Ya llegó lo que todo México quiere escuchar.